Aplausos Padres de familia, alumnos, maestros de la escuela primaria de la República de Cuba y de la secundaria 5 de febrero realizaron un homenaje a la profesora Teresa María del Castillo El cuerpo de la profesora ingresó a las 11 de la mañana a la institución y fue recibido entre lágrimas, aplausos, gritos Le hizo también el pase de lista en la plaza principal y se guardó un minuto de silencio para darle el último adiós Teresa María Castillo Don Fiel Teresa María Castillo Don Fiel Teresa Don Fiel Teresa María Castillo Don Fiel Teresa Don Fiel La profesora Castillo fue recordada por ser una de las maestras formadoras de generaciones y entrega el servicio educativo en ambas instituciones La CENTE ha perdido dos profesores en la lucha magisterial en contra de la reforma educativa El primero fue el profesor David el pasado 8 de diciembre y el segundo accidente de la profesora Teresa María Castillo apenas este domingo 15 de mayo La CENTE ha perdido dos profesores en la lucha magisterial en contra de la reforma educativa Les conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno Gracias por ver el video.